Pilsen es una cerveza natural, sin preservantes. Una cerveza verde, por fuera y por dentro. Por eso, cada vez que tomaron una, eran verdes. Y no lo sabían. Lo que tampoco sabías es que esas verdes te esperan a solo 5 soles con 50. Pilsen Callao, por una amistad natural, todo.